Hola, ¿qué tal raza? ¿Cómo están? Soy Dolly Tex de Supertejano Radio y estoy aquí con esta muñeca hermosa, gran amiga regiomontana, ella es Joana Martínez. Hermosa, muchas gracias por recibirnos en tu casa para esta entrevista para tu casa Supertejano Radio. Danos unas palabritas para empezar ya con toda la lista que tenemos de todos los fans muñecas que tienen por ahí, ya sus preguntitas. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Bienvenidos a mi casa, a tu casa, de todos ustedes, lo recibo las veces que sean necesarias, cuando quieran y para seguir echando el chisme y venga de ahí de su ronco pecho, a ver qué me quiere preguntar. Vamos a empezar, hermosa, pues cuéntanos un poco. Mira, yo tengo una información, pero yo quiero que tú me des la veredica. Joana Martínez, ¿cuándo empieza con esta inquietud de la música Joana Martínez? Pues mire, inquietud, inquietud tengo desde que tengo uso de razón. Wow. O sea, desde que estoy muy niña siempre me ha gustado mucho cantar. Ya cuando se llegó mi adolescencia y por ahí de los, ya más grandecita, cuando ya pude cantar, pues estuve ahí participando en algunas bandas de evento social, estuve en algunos bares de la localidad y posteriormente pues me invita Alberto Ponce, Grupo Tejados, a pertenecer a la agrupación y fue donde, pues toda la vida me ha gustado mucho la música tejana, pero es ahí donde al fin tuve la oportunidad de poder interpretar algo que realmente fuera de mi gusto. Entonces, damos por hecho que eres tejana por adopción. Soy tejana por adopción, por elección y, ¿qué te digo? Es de mis, es de mis géneros musicales preferidos. Wow, hermosa, pues bueno, ¿cuánto tiempo te mantienes con Tejados? Ya que tocaste el punto, es donde mucha raza de Monterrey te recuerda, ¿verdad? En Farhuez, en varios lugares, como la primera voz o la segunda voz o una de las voces, qué sé yo, de Tejados. Cuéntame un poco de eso. Mira, si mal no recuerdo fue por ahí del 2007, por ahí del 2007 que es cuando Alberto Ponce era así que me vine a reclutar para como voz femenina de Grupo Tejados. Empecé a interpretar todas las canciones con las que yo crecí escuchando, cantar a las divas, interpretar a las divas que yo seguía desde que estaba muy niña y fue una experiencia muy padre. De ahí, pues estuve un par de años con ellos, después pues me tuvieron que retirar, ¿verdad? Y luego, por muchas circunstancias que pasaron, ya ves que pues a veces uno propone y Dios dispone. Y pues bueno, gracias a Dios que me dio la oportunidad de regresar y que mi amigo Alberto Ponce y ahora manager también pues me apoya y me recibió otra vez con los brazos abiertos y regreso pues con esta producción muy padre. Tenemos una pregunta a lo mejor incómoda, pero no lo creo, digo, te considero una chava bien alivianada y bien humilde, pero ¿qué fue lo que te motivó a volver a retomar este rollo que a lo mejor no estaba apagado, pero sí guardado? Principalmente que ya lo dejé de escuchar, yo dejé de escuchar de gente que hiciera este género y pues bueno, fue una satisfacción que quería darme a mí misma y ¿por qué no? Después me dio la cosita de quererlo compartir con toda la gente, me di cuenta que me quiere muchísima gente, que me sigue muchísima gente y tengo amistades lindísimas sin agraviar que bueno, me fueron impulsando como que ¿por qué no lo avientes y todo? Y realmente pues es un género que me gusta mucho y que ya estaba como muy perdido, como que se quiere perder, entonces pues ahí vamos, esa fue la intención de hacer esta producción. Pues bueno, aquí tenemos un poquito de lo que nos está hablando Joana Martínez, me gustaría que lo tomaras muñeca y que nos platiques un poquito cómo fue la elaboración de este disco hermosa, cómo fue que escogiste las canciones, cuéntame un poco de esta producción. Eso sí te cuento, mira, todas las canciones que están en esta producción son canciones que a mí particularmente siempre me han gustado mucho, te puedo decir que son de mis canciones favoritas de toda la vida. Fue una plática que tuve con Alberto Ponce y nos empezó, oye ¿por qué no grabamos esto? Pero le ponemos una, lo adecuamos algo tejano, oye sí está muy padre y luego empezamos a buscar productores, nos fuimos con Manuel Herrera, perdón, nos fuimos con Manuel Herrera y este, y pues nos parece una muy buena opción, estamos muy contentos con el resultado y pues qué te digo, fue realmente una plática de amigos que fue y de ahí nace la idea y pues procedemos a realizarlo. Nos tardamos un poco por la cuestión de la pandemia que se tuvo que retrasar mucho, que pues tú sabes la situación que estamos viviendo, pero al final del día todo se logró satisfactoriamente. ¿Cuánto tiempo tomó? Pues empezamos en febrero, febrero, a la fecha estamos en, terminamos en septiembre, no, terminamos en septiembre, empezamos en febrero. ¿Está recién hecho entonces? Sí, está recién nacido casi creo, sí. Pues bueno hermosa, también estaba yo aquí observando ahorita antes de entrar al aire, chicos, estaba yo platicando aquí con Joana, me decía que era como que no un capricho, pero sí un gusto, ¿verdad? Querer grabar este disco para ti solamente, no era algo como que esperabas lanzarlo, ¿lo podemos decir? Sí, lo puedes decir. Pues mira, yo quería grabar este disco para mí, para digamos como un recuerdo, inmortalizar mis canciones favoritas, en el género favorito, todos los días estoy cantando en la regadera, entonces pues yo lo quería para mí, de ahí compartí un pedacito de lo que estaba grabando y fue mis amistades que me empecé a impulsar, ¿por qué no lo sueltas? Esto, lo otro, y luego de repente se suelta este primer tema, toquecito, y resultó que empezó a tener muy buena aceptación, y entonces ya sabes, una cosa fue llevando a la otra, y que pues el disco, y las demás canciones, y que el video, y que esto, y ha sido una experiencia muy divertida, muy bonita, que no la cambio por nada, es de mis mejores experiencias. ¿Y la familia qué dice, muñeca? Digo, porque siempre está la opinión. Sí, claro. De que sí, no, la mamá, el papá, el tío, el primo, todos opinan. ¿Cómo lidiar con esto, a esta altura? Ya estoy grande. ¡Auch! Ya estoy grande, déjenme ser. No, pues este, fíjate que ellos son mis principales admiradores. ¡Qué padre! Siempre me han respetado mucho mi, mi este, mis decisiones, siempre me han apoyado mucho, entonces me siento contenta porque me respetan, porque me quieren, porque me apoyan, y que te digo, sí me atrevo a asegurar que son, pues ahora sí que mi principal motor, de hacer todo lo que estoy haciendo. Son los admiradores, ¿no? Sí, sobre todo eso. Eso es importante, porque, digo, pasa de que nunca falta, de que no, es que mira, la negatividad. Claro. O no, a lo mejor no hay negatividad, pero el miedo. Particularmente sí, puede haber miedo y todo, pero la verdad es que estoy convencida de que esta vida es tan cortita, que no me, no me perdonaría dejar pasar algo, de hacer algo que a mí me guste mucho, porque no me gustaría el día de mañana, me arrepiento de haber hecho esto. La verdad es que tengo mucha garra y no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago. Bien que mal, si resulta malo, pues ni modo, y lo vuelves a intentar. Y si no, y si sale muy bien, pues qué padre, lo hice. Nunca me ha gustado quedarme con la idea de, y si lo hubiera hecho. Claro. Y para mí eso es algo que, pues que comparto con toda la gente y me gustaría que toda la gente, pues de algún modo buscara ser feliz sin pensar, este, en la gente que juzga, en la gente que, porque pues no le vamos a dar gusto a todo el mundo. No, jamás. No podemos. Entonces, este, pues lo hago con todo el amor del mundo. Como venga, si, gracias a la gente que me apoya, bendiciones a la gente que no le gusta, respetarlo y la sigo adorando. Igual yo la verdad es que estoy intentando ser feliz y esta es una oportunidad muy bella para mí. Pues fíjate que admiro eso, Muñeca, yo creo que es uno de los puntos a favor de cualquier artista, el no tener miedo, Muñeca, porque, pues hablábamos también tras Bambalinas con Joana y por ahí con gente que está aquí en el medio. Este, el miedo a no permanecer o a no iniciar o a no durar, no sé, Muñeca. Entonces, yo creo que has tomado algo muy padre que a mí me deja la enseñanza de lo voy a hacer independientemente de. Claro, claro. Definitivamente, porque, como te repito, pues no podemos agradarle a todo el mundo. Entonces, no importa, hay que hacerlo, hay que ser felices. Joana, y me gustaría que me contarles un poquito de, vámonos a remontarnos muchos años más, 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 más hacia atrás. Sí, hoy la viejita quiere hacerse la muñeca, eh, no, 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 ya anda ahí por ahí haciendo chistes de su pelo y todo, Muñeca, pero no, 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 no hablemos de eso. ¡Qué feliz! ¡Qué alegría! ¡Qué feliz me siento otra vez! Quiero que sepan que es una emoción muy bonita después de muchos años, después de muchos dimes, directos, de muchas cosas. Juntarnos la primera generación es que se empezó con un sueño muy, muy padre de hacer onda tejana, de todo, de todo el género tejano, ¿verdad? Mujer, hombre. Funcionó muy bueno en ese entonces, nomás se embarazó aquí en mi comadre. Y ya, ya, como que ya cambiaron las cosas. Varias veces. Varias veces, oye, con todo gusto. Vamos a continuar con más, ella es de estrella esta noche de tejados. Suénale, compadre. Eso es para todos ustedes. Dice así. ¡Buenas! Y que se escuche toda la chica. Déjame besarte. ¡Buenas! 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 Y que sigas en mi corazón. Y que sigas en mi corazón. ¡Buenas! Te quiero 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 De tu infancia O sea Cantabas en la escuela realmente En los festivales En todas esas cosas, ¿cómo era Joana? ¿Cómo era Joana en ese aspecto? Fui una niña muy introvertida. No canté nunca en público, aunque no lo creas. Es real, no lo puedo creer. No cantaba en público. No salía mucho en los eventos de la escuela, porque era muy tímida. Es cierto. Pero cuando me tocaba hacer el quehacer en la casa, mi mamá me ponía ahí. Bueno, yo me aventaba las de Lupita D'Alessio, las de todo tipo de cantantes ahí. Todos sus ensayos eran de ese tipo. Entonces yo ahí me tenía, tenía que tendría unos 10 años y yo estaba cantando a todo pulmón heridas. ¡Wow! Y mi mamá se atacaba de la risa, sí. O sea, ya me aventanía con la edad. ¡Ya! Lo que pasa es que es música que no ha pasado de moda. Claro, no, son clásicos. No tienen nada que ver. Bueno, sí, me van a calcular. Somos de RBD para acá. Claro, por supuesto, sí. Y entonces yo realmente yo empiezo a cantar a mis 19 años, 20 años, ya así en que me vea el público. O antes no podía. ¿Cómo fue que decidiste entonces perder esa pena o qué era lo que te sucedía? ¿Cómo te convencieron para subirte a un escenario? ¿Por qué? ¿Cómo pasas ese brinquito? ¿Quién fue el autor? Fui yo, me puse a buscar, no recuerdo bien si fue en el periódico que estaban ocupando por una banda de evento social. Busqué la dirección, bueno, hablé, busqué la dirección, fui a la audición y pues quedé. Pero bien chistoso porque no tenía nada de experiencia. Obviamente, pues me agarraron porque no tenía experiencia y pues la pagué, iba a ser pues poquita. Pero qué importaba, ¿verdad? Yo lo que... ¿Conconeada por la Ponce? Sí, yo lo que... No, no era con Ponce, no era con Ponce. Yo lo que quería era cantar. Entonces, pues empecé, o sea, fui a audicionar un martes, el jueves ensayé. El sábado me dijeron, búscate un vestido negro porque ya tenemos evento. Y me acuerdo que obviamente las canciones que interpreté en ese baile pues fueron pura cumbia y este, pues ya sabes lo que estaba como que de moda en ese entonces. Y ahí sí pues todo estuvo bruto. Entonces ya cuando pasé esa prueba, dije, no, sí puedo. Después este, por ahí me empecé a preparar un poco con clases de vocalización para intentar pues hacer mejor el trabajo. Y pues de ahí fui brincando y creciendo y mejores oportunidades, bendito Dios. Y pues hasta la fecha. Pues bueno, muñecos. Vamos a hacer una pausa, muñeca. ¿Qué te parece? Seguimos promocionando aquí tú. Tu CD que... ¿Cómo es el nombre hermosa del título de este álbum? Viva Luna. Bueno, pues nos vamos con una canción para recordar toda la trayectoria de Joana Martínez en Tejados y ahora con Como Solista. Vamos. ¡Qué mala suerte que tú ya no estés aquí! ¡Venga! ¡Wah! ¡Soleía Joana! ¡Vamos, pegado! ¡Vamos, pegado! Dicen que el tiempo curan las heridas Pero yo comprobé que no es así Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque no ya no estás Y siempre con el tiempo no es sana Pero yo comprobé que no es así Porque hace tiempo que me duele tanto Y siempre haber soñado yo de ti Y es que todavía Todavía siento que Y es que todavía Hasta ese día yo pienso en ti Y es que todavía Todavía siento que Más que Más de suerte ESTU� Más de suerte Yo nunca no estés sin ti ¡G는데요na al poder! ¡Y la voltecita! ¡Ah, fuertecita, fuertecita, chicas! ¡Rida! ¡Rida! Dicen que el tiempo cura las heridas Pero te compro de que no es verdad Porque ese tiempo que me duele tanto Pero te compro de que no es verdad Dicen que el tiempo no causas Pero te compro de que no es verdad Si no quieres darle cara a la mañana Estoy resonando yo a ti Y es que todavía, todavía he sido querente Es que todavía, no sabía ni bien suerte Es que todavía, todavía he sido adorante Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Un tema del recuerdo de Elsa García Con estos comenzamos En todos los ángulos salimos de ver ¡Gracias! 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 Y seguimos aquí echándonos el chal con mi comadre Joana Martínez y el cafecito Y obviamente aquí el disquito de esta muñecona A ver, vamos a hacerle la crítica constructiva a mi comadre Que ni la he visto, hermosa A ver, Raza ¿Qué opinan? ¿Qué es bella y bella y la que uno que se opere la muñeca? Que se ponga lentes O que se ponga lentes Oye, hermosa, cuéntame dónde fue esta foto ¿Dónde te tomaste esto? ¿Cómo decidiste? Esa portada Esta fotografía literal Es de mi celular ¡Ay, no entiendo! Te lo prometo No sé ¡Qué difícil! Te lo prometo Fue... Este... Íbamos a un viaje Ajá Y en el avión Este... Yo me sentí... ¿Viva? Bonita Como todas las mujeres que nos tomamos selfies ¿Vivo? Y traía mis lentes Que por cierto, estos lentes que tanto adoraba Se me perdieron en este viaje Y este... Y bueno, pues... Yo traía mis lentes en pose Y yo solita con este Y la subía en mis redes sociales Por cierto, síganme en mis redes sociales Estoy como Joana Martínez Oficial en Instagram También me pueden encontrar como Joana Martínez en Facebook Muy bien Y también como Joana Martínez en YouTube Ok, perfecto Joana Martínez en todas las plataformas En todos lados Luego les pasa también correo electrónico, teléfono, tal, nada ¿No es cierto? No Crea, muñeca, porque imagínate Te van a saturar los fans Y los chicos Por cierto, muñeca Vamos con las fuertes ¡Ay, no! Sí, verdad Muñeca, ¿qué tan acosada puede ser la palabra? A lo mejor, digo Conociendo un poquito el perfil Te sientes a veces Y hablamos de una situación Que hablamos de música local Pero sí he sabido Y me has contado De este rollo ¿Cómo has manejado esa parte? Que no caigas al pánico Sino que te sientas halagada Como debería de ser De que te siga la raza Que los chicos te elogien ¿En todo esto cómo lo manejas? Fíjate No, no, no No me he sentido acosada Más bien Soy muy despistada Te lo prometo que soy despistada No me, no me doy cuenta La verdad es que no he No he pasado por alguna situación desagradable ¡Qué bueno! Este Soy muy coqueta Eso sí, cuando estoy cantando La verdad ¿La interpretan? Me encanta mandar besos Cerrar el ojito Todo así, no, no es cierto No, la verdad es que disfruto mucho Estar en el escenario Y en el escenario yo creo que no No tengo ningún compromiso con nadie No tengo pareja No tengo nada Este Me gusta hacer sentir a mi público Lo más importante Lo más especial Como si fueran todos mis novios ¡Wow! Yo creo que es un secreto Y todas mis amigas Porque también tengo muchas Muchas Este Mujeres como seguidoras Y Y me encanta Verlas como si fueran mis amigas Entonces Soy despistada Pero En el escenario soy Lo que quiera mi público ¿Qué te puedo decir? Muñeca Has dado una respuesta muy padre Y muy asertiva Dices en el escenario Estoy soltera Todos son mis novios Todas son mis amigas La humildad que tiene Johanna Raza Y no se los digo porque está ahí aquí Pero neta que es súper raza Esta chica Es un amor de chica Entonces Qué bueno muñeca Que tomes Así las cosas Porque luego si sucede Que te escriben todo el tiempo O que miles de invitaciones Al Facebook Y no sabemos Digo Vivimos una época Que aunque no me guste mencionarlo Si es así Peligrosona Si está peligrosa Pero Honestamente No me ha tocado Acosadores Ni nada por el estilo Me ha tocado gente muy linda Y pues en la medida en la que pueda Yo ir respondiendo Mensajitos y todo Porque no Digo pues el saludo Y todo Además Y se le niega Y entonces Pues si trato De cubrir un poco Es difícil Porque pues es el día al día Son las cosas que Pero poco a poco Si trato de contestar Pues a todos Wow No pues Excelente Entonces Muñeca Ya no ocupas manager No ocupas nada Tú sola Besote para Ponce Que por ahí anda ¿Verdad? Yo de verdad Que De verdad Soy súper despistada Entonces a veces De la nada Ponce qué Ponce qué No sé qué Me apoya un poco Porque luego Si se me olvida Oye muñeca Y qué tal Cómo pasa De ser compañero Del micrófono A cantar A querer dar órdenes A ver cuéntame eso A quererte manejar Ni modo Lo siento Fíjate que no me ha tocado nunca Honestamente Nunca me ha tocado verlo Bueno Sí me ha tocado verlo Molesto Y la verdad Cuando lo he visto molesto Este Yo me mantenía lejecitos Tú calladita Claro Pero conmigo Siempre ha sido Muy paciente Muy respetuoso Este No dice porque aquí está el muñeco No, no Échale Tú pale No, no La verdad es que Ponce Es un gran Gran amigo Me ha escuchado En muchas Muchas cosas De mi vida De hace De hace un par de años Y este Qué te puedo decir Lo adoro Nunca me ha Me ha tenido Mucha paciencia Porque de repente Como soy muy despistada A veces no sé Por ejemplo Yo le doy muchas gracias De que no me la haga de todos Cuando lo dejo en visto Pero no es a propósito Y me quedo con que le contesté Y lo Hijo Suponse Pero no Es muy paciente Es un buenazo Y es buen amigo Wow Pues yo creo que entonces Sí hace una buena función Miñeca Porque las mujeres Por sí somos Ya Algo Difíciles ¿Verdad? Y luego tener un hombre Como manager A veces decimos No es mejor una mujer Porque me puede comprender Pero no Hay hombres muy buenos Y la verdad No lo esperaba Digo No porque tenga mala impresión De él Sino porque se ve Una persona muy disciplinada Pero no Pero Qué padre Que maneje la paciencia Y la tolerancia Porque sí se necesita Totalmente De hecho Yo creo que El que él sea hombre Y manager Y amigo Ayuda mucho Para cuando Tú sabes que uno a veces No anda muy bien Una vez al mes Uno no anda muy bien A veces Y bueno En ese sentido Creo que Este Respeta O no sé Como que Entiende Entiende A veces Sí me ha tocado A veces que estoy de mal humor Y no quiero contestar O cosas así Pero no me pasa Siempre Entonces Gracias a Dios No, reacciono rapidito Y todo se soluciona Satisfactoriamente Qué bueno Pues bueno hermosos Vamos a ir a otra pausita Para recordarles A la raza Que estamos aquí Promoviendo el disco De Esta muñecona Diva Luna Aquí con Mi comadre Joana Martínez Y vamos con otra rolita Que por ahí Van a estar escuchando De todo lo que tenemos Ahí documentado De Joana Martínez Regresamos Y después Se nos ocurrió Grabar un disco Un disco de éxito Muchísimas gracias Hicimos un video Por ahí En ese entonces Hubo mucha respuesta De la gente Y vamos a recordar Este tema Con todo cariño Señor Roberto Pulido Ahí les va Esto se llama La obsesión Con Padre Jorge Suena el disco Bueno El amor Se va Un cariño Con todo mi amor Y te lo sabes Y te di mi corazón Con todo mi sueño Convertirte en rato En sueños de los cuales Yo nunca me despiste Y aún vivo dentro De esta fantasía Aún te siento mía Aunque se hace Aunque no soy dueño Ni siquiera de tus hombres Te busco en que las horas De nuestra edibilidad Y vuelvo a sentir Tus besos en mí Enfuelo de tu piel Enfadenarme a mis carizcas Y vuelvo a vivir Las noches de amor De aquella ausración Que vuelve loco cada noche En esta habitación Cuando no vuelvo a ir de tu magia En carmín de tus labios Si ya no era un papel No puedo ni por nada Aceptar que me olvidaba Y vivo en los recuerdos Como si fuera ayer Y vuelvo a sentir Tus besos en mí Enfuelo de tu piel Y adelanta a mis carizcas Y vuelvo a vivir Las noches de amor De aquella ausencia Que vuelve loco cada noche En esta habitación Que tal hermosos Ya estamos de regreso aquí En casa de mi comadre Joana Martínez Y bueno Estamos con mi compadre Gran amigo Y conocidos por muchos Y pues para los que no lo conozcan Él es Alberto Ponce Hermoso Muchas gracias por estar aquí Con la raza Aplaudan No sean gachos Hermoso Cuéntanos un poquito A ver ahora que la anda haciendo De manager muñeco ¿Cómo está eso? Oye pues no Bien agradecido Antes que nada Antes que nada Por esta oportunidad Digo no soy manager Realmente soy amigo ¿Verdad? Wow Eso es más importante Sí es más importante Yo pienso que Tratar ese tema No sé absolutamente Nada de manejar artistas No lo sé Realmente Pero le hacemos Ahí la lucha Muy bien Hemos llevado a tejados Durante Trece años Ya trece años Pues a lo mejor Con muchos errores Con mucha Mucha gente Que entra y sale Pero la agrupación Se ha mantenido En el gusto de la gente Que eso es lo más importante Y mucha gente me dice Bueno pues si no está Ponce No está tejados Y realmente pues Soy el que se ha manejado Esa situación Hasta las últimas consecuencias Y la idea ahorita Lo bonito de esto Es que Johanna Empezó conmigo El proyecto de tejados Sí somos Hace cuenta Hermanos De hace muchos años Claro, claro Este Por cuestiones De su vida personal Que yo valoro Y aprecio bastante Dejó de estar En los medios Pero vuelve Vuelve con esta producción Sensacional Se los puedo asegurar Una producción Muy pensada Muy estudiada Tesituras de Johanna Gustos de Johanna Que quedara dentro De la cronología De su vida Wow Todo estuvo muy pensado Bajo la dirección De Manuel Herrera Maldonado Ganador de un Grammy Es un tipazo Es un genio En la música También Con la marca De él Que es Unimusic Entonces pues está completo Y tenemos un productor ejecutivo Que pues Que óbule Que óbule Que óbule O sea no se podía Menospreciar nada Muñeca O sea la verdad cuentas Y has tenido suerte Suerte de la buena Como dice aquí Ponce De ser no un manager Sino que humildad Que padre Un amigo Entonces pues van a experimentar juntos Claro Pues sí Es lo que estamos haciendo ¿Verdad? Claro sí Yo pienso que esto es No experimentar Porque ella es una profesional Lo sé Me refiero A lanzarse Ah claro Sí 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 A lanzarse en esto Después de muchos años Yo creo que sí Sí es un cambio muy drástico Para ella Porque Imagínate que vayas pegando Imagínate con un tema Donde A donde puedes llegar ¿No? Sí sí Y es el gusto de la gente El gusto de ella Y gusto también de la gente O sea La gente que consume nuestro producto Es la gente tejana Así es Desde hace muchos años A los cuales les mando Un agradecimiento muy especial Por seguirnos apoyando Durante tantos años ¿No entiendes? Entonces cuando sale el tema de Ivana Inmediatamente lo acogen Lo toman El tema de la gata Que por cierto Próximamente se va a hacer Un video genial Ya me están dando por menores Así es Estamos hablando De las bambalinas Así que cuéntanos todo Y ahorita paso con esta muñeca Para que me dé los por menores Sí Próximamente sale el video La idea es hacer De los 10 temas 10 videos ¿Verdad? Que creo que nadie nos ha hecho Hasta ahorita A lo mejor sí ¿Verdad? Otras gentes Pero Puede ser En el nivel local En el nivel de nosotros No lo han hecho Y la idea es Darles ese Performance a Ivana De que todos ustedes Tengan contenido visual Y déjame te digo Un agradecimiento muy especial A Super Tejano Radio Que desde que empezamos Esta carrera de tejados Han estado apoyándonos Sí siempre A Paquito Mi respeto Mi respeto Para ti Muchas gracias Geniales Pues bueno Estamos igual que ustedes Hermosos ¿Verdad? Haciendo lo que tanto nos gusta Es un amor De verdad Muy grande El que tiene Super Tejano Radio Para la música No nada más Tejana Famosa Sino para los tejanos Locales Que de verdad Hay mucho 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 talento Entonces A ver Joana Pues déjame Que me chisme Compadre ¿Verdad? Cuéntame un poquito De este video Lo que por ahí Nos estabas contando ahorita Cuéntale la raza Cómo está la producción En dónde va a ser Cómo está el contenido Un poquito ¿Por qué qué? Dejarles algo Próximamente Vamos Estamos planeando ya Un segundo videoclip De una canción Que particularmente Creo que fue la más Difícil para mí De grabar ¿Por qué hermosa? Porque Fíjate que es una canción De una Gran cantante La señora Rocío Ducal Y que todo el mundo La identifica En el estilo De la señora Entonces Transformarla un poco Modificarla un poco A mi estilo tejano Fue todo un reto Y Espera ¿Cómo le puedo hacer? ¿Y cómo le muevo acá? Y no aquí no Y Chihuahua Porque de verdad Que no quería Arruinar la canción Entonces era como que Y si la arruino Y si esto Entonces Mucho miedo Pero Al final del día Creo que fue la canción Que más Este Fue la canción Que más me gustó De la producción Bueno Me gustaron todas Pero en esa Específicamente la canción De la gata Bajo la lluvia Yo plasmo Tal cual Mi idea De acomodo A la melodía A la letra Exacto Próximamente La vamos a grabar En una de las playas Paradisiacas De aquí De México Este Agradeciendo A mi productor ejecutivo Marco Sánchez Candonosa Este Pues vamos a andar por allá Grabando ya este video Espero que sea del agrado De todo mundo Vienen sorpresas muy padres Genial Muñaco Pues ¿Cómo ves? No Excelente Excelente Yo pienso Que va a tener mucho éxito Todo lo que está haciendo Nosotros nada más hicimos la música Ella es la que tiene el talento Y lo plasma Digo Lo menciona con mucha humildad Sabiendo que son excelentes músicos Y arreglistas Así que Claro Era lo que te comentaba hace rato Le digo pues Manuel es el productor Y musical Pero Ponce se aventó Prácticamente toda la música Del Lo que fue maqueta Toda la idea Todo Se la aventó Ponce Y Para mí La verdad Si hermosa Digo Que bueno Muñaco Que digas eso Pero yo pienso Que los 13 años Que tienes Trabajando en esto Te ha dejado Un buen de experiencia Y veo que Algo muy particular Que le mencionaba A Johanna Fuera de cámaras Que tengo un oído Muy Muy musical Y tienes muy buenos Arreglos en tu música Entonces esperemos Que esto le guste a la raza Esperemos que le guste Yo pienso que si Cuando tengan el disco completo Cuando la gente Vea el disco completo Se dará cuenta De que Aparte de que son Unas cumbias muy románticas De hecho Mi compadre Ulises Alvarado Lo catalogó como Este Cumbia pop Son temas poperos Convertidos en tejano Que esa es la bandera De nosotros De tejado Entonces Con la voz de Johanna Se oye fabuloso Lo que se hizo Digo Esperemos que les guste Próximamente lo van a ver Yo creo que Las plataformas Todas las plataformas Que hay Para que lo soliciten Lo tengan Claro que sí Por ahí ya estás tocando En la radio Y por ahí ya escuché Que ya Mandaste algo Ya para Estados Unidos Algo así Se mandó para Los Ángeles A buenos amigos Que nos apoyan siempre En Los Ángeles En San Antonio Está También en Chicago Está sonando La gata Bajo la lluvia Es un tema Muy tejano Con arreglos muy tejanos Realmente Y es el gusto De la gente De la Unión Americana Les encanta Ese tipo de temas Inmediatamente La posicionaron Ahí en los tops Que tienen ellos ¿Verdad? Competencias Y todo ese rollo Y pues para nosotros Es un honor Que la tomen en cuenta Porque así salió Y así está sonando Eso es lo más interesante Ya después Pues hizo el toquecito El toquecito Es un tema También ya muy conocido Pero con un estilo Muy diferente Una canción muy diferente La mayoría de la gente Me dice La transformaron completamente Le digo claro Eso es el chiste Es la idea No copiarte Es la canción Es un éxito Y se hizo muy al estilo A la voz de Joana Excelente Hermoso Y le platicaba a Joana Y le preguntaba ¿Qué pasa Con la gente que se lanza? En este caso Yo particularmente Se lo digo a ella ¿Por qué no se avientan Un inédito? Algo Teniendo todo el talento Que tiene Joana Sí Es que este es el paso A Después sigue el paso B Está en el plan El paso B No, no, no Pero era una pregunta Que no podía dejar pasar Sí, ya lo platicaste Con Joana Esto nació De hace muchos años De que le dije Un día esto te va a hacer un disco Ya traía la idea De hacer algo con ella De hace muchos años Hasta que se dieron los tiempos Se dio La pandemia Todo se dio A favor de hacer De una producción Este Pero Era nada más Para tenerlo De recuerdo ¿No? Y de ahí nació Y de ahí en la nación Oye ¿Y si le damos Le damos para adelante? Dije Como tú quieras Digo Como tú quieras Digo Nosotros ya cumplimos Ahí está el disco Yo ya me siento satisfecho De haber algo Haberte hecho algo Muy padre Muy bonito Y pues ¿Por qué no? O sea Se vale soñar Definitivo Yo pienso que Que está en plenitud Está en plena madurez Claro Está sensacional de la voz Todo Todo está a favor de ella ¿No? Y ahorita es el tiempo El tiempo que es el correcto Para hacerlo Fíjate hermoso Yo como Como fan De la música tejana Mencionaba esto Porque Tenemos hambre De ver A los grupos locales Que hagan algo Porque te voy a decir algo Y no es en mala onda Los tejanos Tienen su cierto Orgullo O su cierto Celo Celo De decir Oye pues es que Cantan covers Tú también O sea Si me explico ¿Dónde daríamos en el SADS? En las cuestiones ¿Qué opinas? No Si, si, si Yo estoy a favor de eso De eso totalmente En cada disco Que ha hecho tejados Yo meto una canción mía O de algún otro compositor Pero en este caso de Ivana Yo pienso que era primero Hacer un disco Y posteriormente Abrir a las posibilidades Quiere cantar ranchero Quiere cantar otro tipo De otro género Entonces Vamos a experimentar con esto En el tejano Y déjame te digo una cosa Desgraciadamente Los medios de comunicación Mis respetos Para todos Y se les agradece Hasta donde nos pueden ayudar Claro Pero No creen en el producto local ¿Sí? Tristemente Tristemente Eso es lo que pasa ¿No? Hasta que No dé el trancazo Se van a voltear a ver Y van a voltear a ver A todos los demás Afortunadamente Tejados siempre ha dado La pauta para todo Desde No sé Los homenajes Que hemos hecho Así es A los diferentes Cantantes Fuimos los primeros En llegar a Estados Unidos En llegar a tocar Con los tejanos Music Awards O sea Tejados ha sido la pauta Para muchas cosas Yo pienso que Ivana Va a abrir el camino A todos los tejanos de aquí Eso espero Ojalá Tus palabras sean de profeta Y la verdad Digo El talento está Porque Así como Ivana Hay mucho talento En diferentes grupos En diferentes Chavos y chavas Que he visto Y sin embargo Mencionas algo Bien Bien triste Los medios no creen No No le apuestan No Entonces Mientras esto sea así Pues andaremos haciendo la luchita Como andamos ¿No? Claro Sí, sí, sí Claro, claro Pero digo Sabes que lo importante Trascender en la música Y yo pienso que Joana Ya lo hizo Ya pasó con este disco Va a trascender Así como lo hemos hecho muchos ¿No? De tratar de atrevernos a hacer algo Grabar Para trascender Y ella lo acaba de hacer Con un disco fabuloso Se lo recomiendo ¿Qué crees tú que nos está fallando? En particular Le pregunto a Ponce ¿Qué crees que es Lo que está fallando En lo tejano local Aparte de que no creen En ustedes ¿Qué es lo que está fallando Muñeco? De que ya Se están desintegrando Pero Tejados permanece ¿Verdad? Como local Y he visto Así te puedo hablar De un montón Pero ¿Dónde crees tú Que está la clave Para seguir picando La piedra Y picando Y que no te desanimes Porque está feo Y luego dices Yo no quiero saber nada de esto Es muy importante Lo que dices Tienes razón Los grupos Se hacen Se deshacen Así ¿Por qué? Porque no creen En lo que ellos hacen Realmente ¿No? O sea No te pones una bandera No te pones una camiseta No te pones algo Que sea tuyo Que lo expreses Y quieres competir A lo mejor Con los que ya están O sea Los que ya están Ya están allá ¿Sí? Pero tienes que Comenzar a picar piedra Tienes que comenzar A hacer las cosas Es falta de humildad De muchos De muchos artistas Que andan aquí Se pelean Por esto Por cualquier detalle Se pelean Incluso los medios Las estaciones De radio locales Las estaciones Los grupos De baile Se pelean Por lo que sea Mientras se sigan peleando Nunca Nunca va a haber unión En este aspecto Tejano Regio ¿Va? Y pues Va a seguir tejados Arriba O sea En muchas cosas ¿No? Porque yo sí Creo en lo que hago Amo lo que hago Entonces el día Que ellos hagan eso Van a estar ahí Es muy cierto Muñeco ¿Verdad? Porque lo asimilo ¿Verdad? Nosotros somos una radio Que tiene poco tiempo Tenemos ocho años Pero todos los que estaban En este medio Por internet Pues también han ido pasando Y aquí estamos Justamente por lo que mencionas Por el amor A lo que A lo que estás haciendo Y por creerte Que lo que haces Este Tiene que dar fruto Y si no Pues no mueres En el intento O sea Claro Claro Si realmente No es lo tuyo Pues te retiras ¿No? Pero si Sigues creyendo En lo que haces Llegas a estos grados A esos momentos Imagínate El sueño mío Era Ahorita ya son otros Son otros sueños Muy padres Era irle a cantar A los tejanos En su establecimiento ¿Verdad? Ese era mi sueño Era mi meta Llegar a cantarle A los tejanos En una premiación Uff Ya lo pasé Gracias a Dios Ahora son otros Ahora yo quiero Que ella vaya Y les canta A los tejanos Pues yo espero Con el favor de Dios Con tu apoyo Y tu gran amistad Que los une Que esto se logre Joana De verdad Sabes que te quiero Mucho muñeca Y digo Tienes lo que se necesita Para llegar a Todo Tiene todo Tiene todo Tiene el talento Tiene todo Bueno hermosa Pues nos gustaría Hacer otra pausita Irnos con algo de música Y recuerden Que estamos promoviendo Este disquito De Diva Luna Diva Luna Diva Luna Así que Pues bueno Ya te dijo Por qué Diva Luna Ah no ¿Qué te parece Si regresándome Lo cuentas? Va Bueno ¿Qué te parece? Pensando en lo que yo Benedí Mi vida Querida Estoy perdido Si duro estás aquí Eres el aire Que respiro para vivir Sin decir adiós Sin decir adiós Y su linda Y su linda No puedo vivir así No puedo Vivir Dini Soy perdido, seguro estás aquí Eres el aire que respiro para vivir No entiendo yo la causa, no encuentro la razón ¿Por qué tú me marchaste sin decir adiós? ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú quisiera llorar a mí? No puedo vivir así Sin solidos ojos y solidas miradas No puedo vivir así No puedo vivir sin ti ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú quisiera llorar a mí? No puedo vivir así Sin solidos ojos y solidas miradas No puedo vivir así No puedo vivir sin ti ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú quisiera llorar a mí? No puedo vivir así ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú quisiera llorar a mí? ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú quisiera llorar a mí? Yo soy un amigo mío, José González Hermeño Pepe Trabajé con él y era un dueto Entonces él era el tecladista y yo cantaba Claro que él también cantaba De hecho él canta Entonces nosotros nos manejábamos como el dueto Diva Luna Cuando yo decido O por circunstancias personales Ya no podemos seguir con el dueto Yo digo, ¿sabes qué, Pepe? Pues ya no Creo que fueron cerca de 5 o 6 años más o menos Los que estuve trabajando ¿Esto fue antes de Tejados? Sí, antes de Tejados Y pues él me dijo que Yo me podía quedar con el nombre Porque yo siempre le dije que me gustaba muchísimo Diva Luna Y él me dijo que Pues era como un regalo para mí Lo quiero mucho, Pepe Si me estás viendo Te quiero mandar saludos Besos Abrazos gigantes Y espero verte pronto Ya tengo un par de años que no lo veo Sí, pero Y ha estado complicado ahorita Con toda la situación que se está viviendo Pero también él es un gran amigo Que cuenta con inclusive material mío De cuando yo trabajaba con él y todo Y pues fue también una experiencia muy linda Entonces, en honor a Pepe Yo decidí ponerle la producción ¿Y el nombre lo decidieron juntos? Diva Luna No, yo Yo, pero me atreví Ya sabe que soy bien atrevida Entonces, le puse Diva Luna Ok Por ahí salió Bueno, pues un abrazo a Pepe Por la cortesía de darte De quedarte con el nombre de Diva Luna Que suena muy mágico Muy padre Este, muy Muy misterioso también Sí Y bueno, pues Los invitamos De que estén por ahí solicitando ya En Super Tejano Radio En diferentes plataformas Como ya lo mencionábamos Estados Unidos Chicago Bla, bla, bla Está sonando ya la gata Próximamente el video Ajá Está en redes sociales Joana Martínez Oficial Instagram Está como Joana Martínez en Facebook Y también pueden ver Parte de mi material Y de mi trayectoria En esta plataforma de YouTube Como Joana Martínez Y también, por qué no Un poco de mi historia Con el grupo Tejados Que básicamente fue Mi plataforma A la onda tejana Genial, hermoso Pues Entonces, como ya lo escucharon Racita Vamos a Vamos a checar por ahí Para que consigas este Este CD Y por ahí Esperen próximamente Para que estén checando Los videos En YouTube Muñoz ¿Tienes algún canal también? ¿O dónde ¿Dónde ven tus videos? Joana Martínez en YouTube Ahí hay Bastantita Información Este De todo lo que quieran saber Ahí van a encontrarse Muchas cosas Ok, perfecto Entonces, pues Bueno, muñeca Vamos a despedirnos Porque la verdad que Ya la pari llama Y nosotros acá Abandonadas Con hambre Y con sed de la buena Así que Yo de la buena A brindar Por este Este logro Y este paso tan grande Que estás dando Dentro Del género Que ya estabas Muñeca Pero tirarle A esto Ojalá que la raza Te apoye Porque te queremos mucho Monterrey Quiere mucho El género tejano Entonces En las manos de Dios Muñeca Muchas gracias Ya sabes Tu casa Supertejano Radio Siempre apoyando La música tejana Muchas gracias Muchas gracias Supertejano Radio Besa Bye Besa Les quiero Vamos a continuar Con más música Aquí en Supertejano Radio Ya ha llegado el momento De presentar Este exitazo Que ya se está posicionando Como uno de los más solicitados En toda la Unión Americana Ahora también Aquí en México Lo puedes escuchar Y se llama La Gata Bajo la Lluvia Joana Martínez Y Tejados Hola Joana ¿Cómo estás? Oye Estás posicionada En los primeros lugares En la Unión Americana Felicidades ¿En serio? Yo buscaba un amor Sin compromiso Que con su pasión Me llevara al paraíso Entrando por esa puerta Como un viento En sus palabras Había un sentimiento En sus brazos Salva loco de amor Salva loco de amor En sus brazos La verdad es que yo soy muy sencilla La verdad es que yo soy muy sencilla Y contigo es que yo me divertía En sus brazos yo bailaba Pero no pude comprender La ruleta La ruleta que estaba por suceder Bailaremos este toquecito Toquecito Como una flechita Que entro en tu corazóncito Porque mi toquecito Chiquitito Sabrosito Nunca olvidarás Bailaremos este toquecito Bailaremos este toquecito Toquecito Y como un relámpago Te quemen besitos Mi toquecito Te vuelve loco de amor Bailaremos este toquecito Toquecito Como una flechita Que entro en tu corazóncito Porque mi toquecito Chiquitito Sabrosito Nunca olvidarás Bailaremos este toquecito Toquecito Y como un relámpago Te quemen besitos Mi toquecito Te vuelve loco de amor Bailaremos este toquecito Toquecito Como una flechita Que entro en tu corazóncito Porque mi toquecito Chiquitito Sabrosito Nunca olvidarás Bailaremos este toquecito Toquecito Y como un relámpago Te quemen besitos Mi toquecito Te vuelve loco de amor Chiquitito No 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 Gracias por ver el video.